Buenas cabros, ¿cómo están? Como se podrán dar cuenta, hoy día no estoy en ninguna parte de Santiago y tampoco puse la intro regular de mis videos porque quiero traer un video un poco especial. Hace poco más de dos años, empecé un proyecto en YouTube también llamado Inmorales donde hacía videos sketch muy plagios del Club de la Comedia, muy plagios de Proyecto Lupa con dos de mis amigos que también estaban estudiando bachillerato en la Diego Portales. Sin embargo, ese proyecto no duró mucho, hicimos como tres o cuatro videos simplemente y por temas de tiempo y porque cada uno tomó caminos distintos, no pudimos seguir haciéndolo. Pero no quiero que esos videos se pierdan y que nadie los vea así que voy a compartir un poco de las estupideces que hacía en ese tiempo que sin embargo no soy muy distinto a cómo me comporto hoy en día o a las cosas que me gusta hacer hoy en día pero me gustaría que las vieran ustedes, las disfrutaran tanto como las disfruté yo haciéndolas y les voy a dejar los mejores tractos de esas cosas. No se preocupen si este video es un poco distinto o si piensan que voy a seguir en esta línea, no es así. Estoy preparando unos videos especiales para las semanas que vienen que me toman un poquito más de tiempo en el tema de la edición y por mientras, para no dejarlos sin videos, me gustaría que disfruten de estas estupideces que hacía en ese tiempo. En la descripción les voy a dejar el canal de mis amigos que están haciendo un proyecto de radio ahora último y también el link del canal oficial donde van a poder ver todos los videos que hicimos en ese tiempo. Así que sin más dilatación, cabrón, los dejo con Inmorales Oficial. Bueno, nos vemos. Bueno, bueno, ¿y qué contáis? Puta, bueno, caché que ahí está en una película, una buenísima, una buena. Bueno, la buena. Bueno, ni resulta que el actor decía, bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, güey. Ay, ¿en serio? Y también. Duele, duele. Oye, güey. Dime. ¿Qué hora es? Los dos. ¿Y hoy es temprano? Sí, está como apagado esto. ¿Qué le vamos a creer el tiempo? ¿Y a dónde? ¿A el club de la Unión? ¿Y cómo pretendir a eso? Si no tenemos apellido, soy Pérez. Pero bueno, yo soy mate. ¿Qué? Yo soy mate. ¿Mate cuánto? Mate, güey. Hashtag muerte al capitalismo. Me dio sueño. Gracias. 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 Ay, por la cresta. Buena, caro, güey. Aquí estamos otro que lo iniciaba, cachando como... Pa' que estén bajando un poquito. Ahí hicimos la sala, güey. Pues igual la buen treta, güey, pero... No sé, güey, como que... Chucha. Puta, puta caro. ¿Qué será, güey? ¿Encontraste la revista de aquí? Ah, ya. Marqué, güey, pues, ya no le sigamos. Buena, cabrón, güey, ¿cómo estás? Buena, güey, ¿cómo estoy? Buena, güey. Buena, güey. Buena, güey. Oye, güey, usted es cansadísimo, güey. Chato, tú, 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 tú. Me va a servir, güey. Qué bueno que al fin me toca al con sal, güey. ¿Qué estás comiendo? Buena, pero... Es la bolsita de la Cruz Verde, me va a cortar la bolsita, güey. Dame, ¿la trajiste? Sí, traje, traje, traje. Ya, pero de lejito. Ya, ya, de lejito. Oye, dame pa' probar. Güey, güey, pero que... ¡Sari! Güey, metí en mis cubiertos y traí guantes de aquí. Está roto de mierda. ¿Por qué, güey? Pero, ¿por qué roto? Puta, que son maricos, güey. Ándate, mierda. Puta, que son maricos, güey. Yo pensaba que eran mi amigo, güey. Estaba a cambiar lo que hacíamos y era la pub, güey. Gigante, culiado. Tenía ganando, deja de entrar ya, conchetumar, güey. Chao. Conchetumar, güey. Conchetumar, güey. Yo no fui. Tres. 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 No, no, no. No'